Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Caterina Torrado, tengo 20 años, estudio Administración de Empresas en la Universidad Francisco de Paula Santander y estoy representando con mucho orgullo al municipio de Santiago. Mi fuerte para el reinado del departamental de la señorita Norte de Santander es mi estatura, mi cuerpo, mis ojos y mis ganas de pertenecer a ser la nueva aspirante a señorita Norte de Santander. Bueno, la preparación física, en la mañana en mi casa hago clases de yoga, de pilates, en las noches voy al gimnasio, estoy comiendo muy sano, muchas frutas, muchas verduras, hago deporte, juego basquetbol, yo vivo en un edificio y toda la mañana subo y bajo las escaleras. Nos esperamos a todos el día 23 de mayo y el día 30 de mayo, el día 23 de mayo que es la elección de la niña en traje de baño y el 30 de mayo que es la coronación para que todos vayan al club tenis y nos apoyen moral y espiritualmente. Gracias por ver el video.